Hola, amantes del tenis. ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. 13 años han pasado desde el Top Spin 4 para que tengamos un buen juego de tenis. ¿Pero es realmente un buen juego de tenis? La respuesta inmediata es un sí, pero por el contexto en el que nos encontramos. Este Top Spin 2K25 es un copia y pega del Top Spin 4, con sus virtudes y defectos. Aunque mejorando algunos aspectos y empeorando otros. Es por ello que os traigo esta mini comparativa y si llegamos a los 100 me gusta y veo que muchos se suscriben e incluso se hacen miembros del canal, subiré un análisis y opinión sobre este juego, además de comparativas como esta aún más profundas. Así que dadle amor al vídeo que empezamos. ¡Bienvenido al regional de Álvares de Australia! ¡Bienvenido al regional de Álvares de Australia para este exhibition mat, aquí en la Lava de Álvares de la Arena! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!